Bueno, pues estamos haciendo unas visitas guiadas que se están realizando todos los jueves del mes de julio. Hemos realizado tres ya, bueno, con esta sería la tercera, la cuarta es la próxima semana, que es el jueves, donde haremos una gincana por el centro y el casco antiguo de Molina. Y en este caso, esta tarde, es una visita que vamos a realizar para conocer lo que es la parte más importante, la parte más representativa y simbólica de Molina, empezando sobre todo por el actual nombre y por su historia, a nivel de que antiguamente Molina se llamaba Molina Asica, hoy la conocemos como Molina de Segura. Y bueno, pues vamos a contar todo lo que es la historia de esa antigua ciudad medieval, de los principales edificios que, digamos, forman parte de ese casco antiguo, como lo que es donde se encontraba la antigua Alcazaba. Hablaremos de ese museo tan interesante que es el Museo del Enclave de la Muralla, el Museo Muden, y también vamos a estar dando un paseo por todo lo que es la zona de aquí, de esta parte del Jardín del Parque de la Compañía, donde vamos a conocer esa noria, que tantas veces la gente pasea por ella y no sabe realmente su historia y por qué se encuentra en esa ubicación. Y, por supuesto, vamos a tener un guiño a lo que serían las chimeneas de Molina, forman parte de su pasado, de ese pasado industrial, que tanta fama ha dado a nivel internacional a esta localidad, la localidad a nivel industrial más importante que hay en la región de Murcia. Y, por lo tanto, bueno, pues de ese pasado a este presente es esta historia de Molina la que vamos a intentar en una hora y media aproximadamente contarle a los espectadores que nos van a acompañar a lo largo de esta tarde.